Dios los bendiga, esto es Minutos del Matrimonio, que Dios bendiga cada matrimonio, cada esposo, cada esposa. Aleluya, que Dios bendiga y cubra los matrimonios y los esposos de cada hermana que está en este canal. Hoy hacemos pacto, tú y yo, comprometemos nuestras vidas ante Dios, fortalece los matrimonios, conduce guía, levanta cada esposo y cada esposa, cubre nuestros hogares, nuestra familia, nuestros matrimonios, cubre nuestros hijos, nuestra casa. Gracias por tus promesas, obra Dios mío, levanta los muros caídos, levanta a esas esposas, levanta a esas esposas, los que están batallando en el hogar, Señor, glorificate, Señor, que lo que tú uniste no lo separa el hombre, Señor. Levanta, renueve y levanta, levanta el caído, levanta los matrimonios en esta hora, fortalece a esas damas, dale buena salud a las que están embarazadas. Mira esos matrimonios que están pasando por problemas, mira a los esposos que están en decadencia, mira a los esposos que están en desánimo, levanta los muros caídos. Aviva el fuego y la pasión en los matrimonios, llévate toda miseria, toda religiosidad, todo yugo, ayude a los matrimonios, Señor, fortalece a los esposos, fortalece a los matrimonios, fortalece a los hogares cristianos, fortalece a los hogares de todo creyente que te está invocando, levanta a los hogares que están buscando tu rostro. Fortalece a los hermanos, mira a los matrimonios de cada hermano y hermana en este canal, mira a los que están pasando por problemas, ya sea financiero, ya sea mental, emocional, la salud, desánimo, los que batallan para mantener y sostener a su familia, los que están trabajando fuera del hogar, los que están teniendo problemas en el matrimonio, el esposo que no batalla, que no pelea, dale ánimo a esos guerreros, que a lo mejor, Padre Santo, los afanes de esta vida los distrae. Oh, Señor, llévate el desánimo y la pereza, mira a esas madres que claman por sus hijos, mira a esas esposas que claman por sus esposos, mira a esos esposos que claman por esas esposas. Mira, levanta a las familias, mira las peticiones de tu pueblo, mira las peticiones de mis hermanos, mira las batallas y las luchas que tienen, mira las peticiones, mira cada matrimonio. Te pedimos en esta hora de manera especial que tú te glorifiques, Padre Santo, que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada esposo, cada esposa. Bendice el matrimonio, Padre, trae y la paz, trae y la armonía. Oh, Señor, glorifícate, extiende tus manos poderosos, fortalece. Oh, Señor, oh, gloria a Dios, a la lucha. Oh, Padre Santo, tú eres digno de toda la banza. Vivifica, vivifica los hogares, vivifica los hogares. Oh, Jehová, más tú eres el refugio del matrimonio. Como dice el Salmo 93, verso 22, más Jehová me has sido por refugio, mi Dios, mi roca, de mi confianza. Por eso los matrimonios se amparan en ti, por eso el matrimonio se le dedica al Señor. Mira a los que llevan años de casado, mira a los que están en aniversario, mira a los que tienen lucha, mira a los que están teniendo ataques en su matrimonio, líbralos de todo mal. Levanta, fortalece al esposo, fortalece a esa esposa, fortalece los matrimonios, llévate la división, la contienda, llévate lo que los turba, Padre Santo. Levanta los muros en el matrimonio. Oh, Señor, dale fuerza, llévate todo de cadencia, llévate el desánimo en los hogares. Bendice y restaura a los esposos y la esposa, en esta hora, dé la hermonía, dé la paz. Oye las oraciones de tu amor, Padre Santo. Inclina tu oído. En esas esposas que están clamando por sus esposos para que marchen. En esas esposas que están marchando solas. En esas esposas que están buscando tu rostro solas. Oh, Señor, Padre Santo, obren los matrimonios. Obren la esposa, obren el esposo, obren el matrimonio, obren el hogar. Pon el querer como la celda, hambre de ti. Te ayudo a despertar. Quita la pereza espiritual en los matrimonios. Quita el dormir, Señor, la pereza. Levántalo, sácalos del sueño de la indiferencia. Glorifícate, Dios mío. Glorifícate, Padre Santo. Oh, Padre, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada esposo. Gracias por cada esposa que se inclina hacia ti. Ayuda a cada matrimonio a habitar bajo la sombra del Altísimo. Dios te bendiga y Dios bendiga tu matrimonio. Dios te bendiga y Dios bendiga.